Música ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo el vecino Y si amigos, como lo están viendo en el título y en la miniatura Hoy aprenderemos un maravilloso, maravilloso sombrerito Del cracks de cracks Neymar Apóyame con un poderoso like, una suscripción al canal Si eres fan de este grandísimo crack Y si ya quieres aprender este maravilloso sombrerito Acompáñame para poder humillar a tus rivales Música Antes de pasar con el tutorial, quiero recordarles que este va a ser explicado Para las personas que manejan el balón con la pierna derecha Pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria Si digo derecha, es de izquierda Como lo mencioné anteriormente, esta jugada la hizo Neymar en un entrenamiento Y de verdad le salió bastante chula Y me pareció útil explicarla para que ustedes la puedan aplicar en sus partidos Primer paso amigos, vamos a ir conduciendo el balón de manera normal A una velocidad media Y cuando estemos más o menos entre uno o dos metros del rival Que se va a encontrar enfrente de nosotros Vamos a girar un poquito nuestro cuerpo hacia nuestro lado izquierdo Y ahora el rival pasará a estar a nuestro lado izquierdo Como se muestra en pantalla Una vez quedando en esta posición y con el balón en movimiento Jalaremos el balón con la suela de nuestra pierna dominante Hacia la parte del empeine y la parte interna de nuestra pierna no dominante Como se muestra en pantalla Después de hacer esto, el balón se mantendrá en el aire Y ahora lo que prosigue es darle un toque, un golpe hacia arriba Con la parte del empeine de nuestra pierna dominante Provocando un maravilloso sombrerito Como se muestra en pantalla Finalizaremos este tutorial combinando los pasos anteriores El tip o consejo que te doy es que le des un buen like a este video Para que así te pueda salir a la perfección No, no es cierto cracks, pero creo que también es indispensable hacer lo anterior ¿Qué han pensado Woody? El consejo que te doy es que no te pongas nervioso cuando lo quieras realizar Recuerda crack que al principio no te va a salir Pero después si lo practicas demasiado Te saldrá a la primera Y que también practiques mucho la levantada Porque es el paso indispensable De este maravilloso sombrerito En ese momento Cell sintió el verdadero terror Y bueno amigos Aquí vamos a acabar este tutorial Recuerda apoyarnos mucho en este video Compártelo con todos tus cuates Con todos tus amigos Que aman al mismísimo Neymar Recuerda que estamos subiendo video casi diario Un día sí, un día no Un día sí, un día no Y así sucesivamente Hasta el año 2030 Así que por favor Estate atento Activa la campanita Por favor crack Que estamos subiendo Mucho contenido Pambolero Para ti Gracias por apoyarnos Yo soy tu amigo El vecino Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video